Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bueno, como sabéis, llevamos 50 o 60 días encerrados en casa, ya ni me acuerdo. Y bueno, algunas horas de esta cuarentena la he dedicado a buscar en la web del colaborador del canal, en Cuchillería Gómez de Pamplona, piezas para traeros aquí a Knife Spain. Piezas raras, piezas diferentes y que no hayáis visto en los más de... no sé cuántos vídeos llevamos. 50 o 60 vídeos ya en año y pico. Y buscando, buscando, encontré una marca francesa llamada Deyo, que es la que hoy os traigo. Es una marca que me ha llamado muchísimo la atención, por su diseño, por sus tamaños, absolutamente por todo, y quería compartirla con todos vosotros. Hoy vengo a hablaros del modelo Naked de la marca Deyo, que se puede encontrar en 3 diferentes medidas o pesos, o llamarlo como queráis, tanto en 37 gramos, en 27 gramos, o en 15 gramos, que es el modelo que hoy os traigo. Ya veréis que son unas navajitas muy, muy pequeñitas. Entre otras cosas es eso, o una de las cosas que me llamó la atención, es eso mismo, que vienen diferenciadas o distinguidas en gramos, y no en medidas como quizás suela ser lo habitual. Así que, nada más, si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno chicos, pues ya las tenemos aquí, y como antes os dije, la marca francesa se llama Deyo, ¿vale? Y todo empezó porque, bueno, los fundadores quisieron o pensaron en por qué no se podía tatuar una navaja. Quisieron tatuar una navaja, y de ahí, o así de esa manera, comenzó la marca Deyo. Han convertido, según ellos, la navaja de bolsillo en un objeto de moda que raramente ha sido tan elegante. Y es verdad que estas piezas son muy, muy elegantes. Están dotadas de una gran personalidad, y lo mejor de todo es que podéis personalizar por vosotros mismos cada navaja. Eso sí, solamente a través de la página web de ellos. Sube bastante más de precio que lo que costaría una ya fabricada, ¿vale? De serie. Pero luego os enseñaré la página web porque está muy, muy bien, ya que está todo en 3D, y bueno, luego la veréis. Así que nada chicos, vamos a empezar abriendo estas 3D Deyo, que por cierto, no me acuerdo de qué modelos había elegido para enseñaros. Ya veréis que son modelos muy diferentes, y como antes os dije, este es el modelo más pequeño, el modelo más ultraligero de la marca Deyo. Fijaros, vamos a poner esto por aquí, vamos a cogerlas, y fijaros que en este caso, el diseño que trae en la hoja, pues sería una especie como de rama, ¿no? La navaja sería en mate. Vamos a dejarla por aquí, vamos a abrir el resto para que veáis la diferencia. A mí me han parecido súper, súper curiosas y súper portables. Ya os digo que son las más pequeñas del modelo Naked, que las hay más grandes, y luego dentro de Deyo existen muchos más modelos con acabados en madera, o sea, espectaculares. Si realmente os está gustando este vídeo, no olvidéis dejar un like, pero sobre todo también, dejadme en los comentarios si queréis ver modelos más grandes y con otros estilos de la marca, porque ya os digo que son una auténtica pasada. Aquí también sería en acabado mate, pero como estáis viendo, en color negro, y vamos a ver esta, que ya no me acuerdo, ahí está. Ah, una cosa que os quería enseñar, luego hablo de ella, y aquí tenéis otra en negro, como veis, las he cogido todas diferentes y con un acabado espectacular. Vamos a ponerlas así por ahí, y vamos a coger, por ejemplo, esta misma. Fijaros el tamaño que tiene, y es que es muy, muy, muy pequeño. Es ideal para mí, al menos para mí, para llevar, por ejemplo, con las llaves, o para llevar en el bolsillo, porque como veis, vienen acompañados de una especie como de, bueno, de alambre de acero, para que podamos, pues precisamente eso, llevarlo en las llaves. Son de estos de girar, ya sabéis, muy resistente, yo los he estado probando, y la verdad es que van bastante bien, porque me llegaron unos sueltos, y me gusta la idea. Como veis, bueno, vienen para la propia cacha, o la propia navaja, por así decirlo, viene con un agujerito para poder portarla, y bueno, me parece realmente genial. No obstante, yo he probado, y sí que podemos meterla en el llavero exactamente igual, sin el alambre, este, el cordón, que en la página web lo llaman en cordón. Fijaros que el diseño es una auténtica pasada. Vamos a abrirlo para que lo veáis, porque llama muchísimo la atención la estructura, o sea, realmente el diseño, porque no deja de ser, o sea, aquí no hay cacha, es todo, por así decirlo, la estructura, a mí me llamaron muchísimo la atención en la web. El bloqueo que lleva sería una especie como de liner lock, yo creo que, es más, podríamos considerarlo como un frame lock, se me escapa de la mano, podríamos considerarlo como un frame lock, porque lo que sería el mango, la cacha, hace de bloqueo, pero bueno, en este caso no hay cachas, y según la página web de Deyo, es un liner lock, ¿no? Fijaros, para desbloquearlo, aquí vemos que pone press, sería pulsar ahí, y ya la teníamos desbloqueada. Para abrirla, a dos manos, y ahí la tenemos. Es por así decirlo, el tipo de hoja como si fuese una especie como de drop point, ¿no? Y veis que aquí pone Deyo. ¿En qué acero está fabricado esto? Bueno, pues, en principio, esto es un acero 420, un acero inoxidable 420, con acabado en mate, pero sí es verdad que hay modelos a los que ellos dicen que tienen un acero inoxidable Z40C13. De hecho, en la página web, esto lo llaman, por un lado, 420, y por otro lado, Z40C13. A mí me han gustado muchísimo, me parecen muy llamativas. ¿Qué tipo de corte tienen? Bueno, pues, tienen un corte sencillito, es una navaja muy pequeña, y un corte sencillito, pero que funciona bastante bien. Vamos a coger esta en la mano, en negro son una pasada, y fijaros el diseño que tiene esta, con una especie como de tribal, no es un tribal, pero con unos aros ahí, guapísima. Ojo, viene, que no sé si os lo había dicho, solamente grabada, o tatuada. Vamos a decir tatuar, porque según de ellos son tatuadas, solamente vienen tatuadas por un lado, pero me parece que son espectaculares, pero muy espectaculares. En este caso, como veis, el mango, vamos a decir que es el mango, la estructura, viene en color negro, al contrario que esta que venía en el propio acero inoxidable, y bueno, para desbloquearla, lo mismo, simplemente tendríamos que hacer esto. Y luego, quizás la más bonita de todas sea esta, al menos para mí, en cuanto al diseño, y ahora os lo voy a enseñar ahí. Fijaros qué diseño tiene, con esas líneas y esos círculos, son una pasada. Bueno, y ya os digo que hay un montón de diseños diferentes, y a mí me han llamado muchísimo la atención. Me parecen espectaculares para llevarlas en el bolsillo, para tener una navajita junto a nosotros, en el momento que más las necesitemos, y ya os digo que si las queréis más grandes, pues también funcionan. Ojo, porque también creo que sean muy buenas como piezas coleccionables. Ya sabéis que yo soy un gran coleccionista, y bueno, el hecho de tenerlas en una vitrina, son realmente una pasada. Están hechas para usarse, sí, pero también, por supuesto, para ser coleccionadas. Vamos con sus especificaciones técnicas, y obviamente, siendo coleccionista de Victorinox, tenía que compararla con una Victorinox Classic. Lo primero que me llama la atención es el peso, ya que las Victorinox Classic son unas navajitas muy, muy ligeras. En este caso pesan 21 gramos, pero chicos, como antes os dije, esta Dejo Nugget pesa solamente 15 gramos. Repito que es el modelo más pequeñito de todos. La longitud que tendría sería de 7 centímetros cerrada. De hecho, vamos a cerrarla para que la veáis comparada con la Classic. Sería un poquito más grande que la Classic cerrada. Abierta tendría 12,5 centímetros. De cuchilla tendría 6, fijaros, más o menos lo que mediría esa Victorinox Classic. Y el espesor de su hoja, eso sí, es una hoja finita, por qué no decirlo, sería de 0,8. Una pasada. O sea, fijaros lo bonito que quedaría en el llavero sustituyendo, por ejemplo, a esa Classic. Bueno, pues ahora sí, vamos a la página web del fabricante, Dejo.com, porque como antes os decía, es una pasada el tema de personalizar nuestras Dejo. Como estáis viendo y como antes os dije, existen el modelo Nugget en 3 medidas o 3 pesos diferentes, 37, 27 y 15. Vamos aquí a la opción esta de personalizar, es una baja, porque ya os digo que a mí me ha flipado mucho. Antes he hecho pruebas, realmente no sé si será cosa de los momentos en los que estamos viviendo, pues no iba muy fluida la web, no iba muy fluida, pero bueno, ya la tenemos y como estáis viendo aquí, es una pasada porque podemos ver nuestra navaja en 3D. Vamos a seleccionar la medida, en este caso vamos a escoger la de 37 gramos de peso, porque bueno, se va a ver mucho mejor que si hiciésemos la de 15. Y ahora vamos a ver si elegimos, que antes ya me dio bastantes problemas, vamos a elegir... Ahí está, ahí está, ahora, aquí. Pues fijaros que podemos elegir un montón de cosas en 3D, o sea, esta web me ha gustado muchísimo. Como veis, el acabado podremos elegirlo en efecto espejo, en negro gris titanio y negro titanio, ¿no? Vamos a ponerla en negro, las cachas, ojo porque las podemos elegir en madera de varios colores, madera natural o esto parece fibra de carbono. Ah, vale, 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 fibra de carbono, uh, en tortuga, o sea, vamos a dejarla en fibra de carbono. Bueno, no, para que destaque más, en un color, yo qué sé, ahí, en verde mismo. Aquí, ¿qué más podemos escoger? A ver, ¿esto qué es? Ah, eso es compartir, vale, vaya como estoy. Aquí le podemos meter alguna textura, alguna movida de estas. Aquí, ¿qué más podemos hacer? Oh, podemos cerrarla y abrirla, vale, genial. Y aquí podemos meterle el tatuaje que queramos, en ese caso el de árbol, que visteis antes. El del pez, me parece brutal. Este, bueno, un tribal. Uh, uh, una ala, me vuelve loco la ala esa. Pues yo la dejaría aquí, en la ala. Así que, nada, simplemente quería compartiros, pues, este pequeño vídeo con la web de Deyo, porque me parece realmente espectacular el hecho de que nosotros, repito, solamente a través de la web, podamos, esta, esta, Love, que estos días fue el día de la madre, hace poquito. Bueno, pues eso, amor de madre. Para que podamos personalizar nuestras Deyo. A mí me ha parecido una cosa muy, muy curiosa, y por eso he querido traeros, pues, el vídeo de ellas aquí. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de estas Deyo Naked que tanto, tanto me han llamado la atención, y por qué no decirlo, que tanto me han gustado. Ya sabéis que si queréis haceros con ellas, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os ha gustado, y si queréis ver otros modelos diferentes de esta marca francesa Deyo. Así que nada más, no olvidéis que si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanilla, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!